¿El ganado cimarrón crece y crece nomás? Sí, tienen pastos tiernos para que se llenen la panza. Mañana vamos a llevar algunas para vender. Claro, vamos al pueblo que está rodeado de mataderos, graserías y estaqueaderos. Y todas ahí nomás, a dos cuadras de la plaza primero de mayo. Qué suerte que la ganadería sea nuestra principal fuente de recursos. Sí, lástima que se aprovecha poco la vaca. Solo se presta interés en los cueros y al cebo, desperdiciando la mayor cantidad de carne. ¡Fua! Con el asadito que nos podemos hacer.